Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 21 al 27 de febrero. Gente para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Tauro, ¿tú sabes qué canción estaba yo cantando cuando iba a comenzar tu video? La canta Luis Miguel. Luis Miguel era un niño todavía cuando cantaba esa canción. Mira si esa canción es vieja. Para los que no la conocen, vayan a buscarla. Dos enamorados, somos dos. Dos enamorados que se dan todo con el alma, viento y mar. Furia. Yo no me la sé bien. Y cuando yo era niña, yo me sabía esa canción, pero la creta hace tanto tiempo. Pero yo recuerdo que hace unos meses atrás, esa canción me llegó a la mente de una manera muy fuerte. Meses no, un año. Todavía yo no estaba con YouTube. Todavía yo estaba trabajando en una empresa. Quiero, tú me miras y sé que te quiero. Na, 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 na. Vayan a escuchar esa canción de Luis Miguel. Es muy hermosa. Hasta yo la voy a escuchar. Yo no soy Tauro, pero la voy a escuchar. Vamos a ver, Tauro. Y el quita. Y el que entró como Sirio, el gato. En silencio. Como una ladrona. Vamos a ver, cielo, qué mensaje te dan a ti. A través de un número. Puede ser una letra. Puede ser un signo del Zodíaco, Tauro. Pero, por favor, vayan a buscar esa canción. Vayan a buscar esa canción porque le va a gustar. Ahí hay un mensaje de tu alma gemela para ti. Dos enamorados que se dan todo con el alma. Viento y mar. Totalmente opuesto ambos, pero se compenetran los dos. El número nueve. El número nueve representa finales. Pero ve a Google a buscar el significado espiritual angélico del número nueve, Tauro. También estoy alcanzando a ver el número uno. Uno, uno, uno y uno. O sea, final e inicio de un ciclo. Algo cierra, algo comienza. Siete, siete. El signo de Leo. La letra O. Para mis Tauro que le resuene. Vamos a ver qué ángel le acompañará a mis Tauro en esta semana. A ver. Y el mensaje que te quiere entregar ese ángel, Tauro. Ariel. Ariel está aquí, Tauro, y te quiere entregar este mensaje, dulzura. Estará contigo toda la semana del 21 al 27. Así que, dulzura, a conectar con él. Él te está ayudando con lo que tiene que ver tu vida económica acá en este 3D. Pero él quiere que sepas esto. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Haz que tus dones espirituales discurran por el estudio y la pregaria y la meditación. A través de un curso que hagas de ese don que tienes ahí, Tauro, sanador, clarividencia. Tú, mi amor, espero que sepa, que ya lo hayas descubierto y lo abrace. Si quieres prepararte más a través de un curso, también, mi vida, la meditación te va a ayudar un chorro a potenciar ese don que tienes ahí, cielo. Vamos a ver, mi vida, en un pasado cercano. Energía de la personita especial de Tauro. Dos enamorados somos dos. Dos enamorados que se dan. Todo con el alma, viento y mar. Furia na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ay, 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 qué canción más hermosa. En un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti, queriendo verte, queriendo un encuentro. Esta persona ha querido pedirte que se vea. Ha querido reunirse contigo. Me dicen, ha querido volver a reír. No sé, pero me dijeron así, Tauro. Si tú y esta persona reían mucho cuando estaban juntos, porque me dicen así, ha querido volver a reír. Hombre o mujer, apliquen los cielos. En este momento, muy concentrado en lo que tiene que ver trabajo. Diez de oro. Esta persona está muy concentrada ahí y le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? La justicia. O esta persona tiene contrato matrimonial con alguien. Tiene contrato de trabajo en alguna empresa. Pero, dulzura, la justicia es aquí algo que tiene que ver con papeles. Puede ser que esta persona esté atada, por ejemplo, en otra ciudad, otro país. Hay distancia. Y en este momento, mi amor, no puedes romper. Este contrato tiene que cumplir con esto. Hasta que no termine, no puede salir de donde está. O sencillamente, mi amor, está lidiando con cosas que tienen que ver papeles. Por ejemplo, si esta persona con el diez de oro. Si esta persona con el diez de oro, Tauro, está, por ejemplo, abriendo su propia empresa o, por ejemplo, firmando un contrato con una compañía donde le va a pagar muy bien, está metido en eso ahora. Es lo que le importa en este momento. No es que tú no le importas. En un pasado cercano, ha querido, mi amor, reunirse contigo. Como me dijeron, volver a reír, volver a reír. Pero en este momento, cielo, lo que le impide a él, a ella, ir hacia ti es algo que tiene que ver, mi amor, con dinero, papeleo, contrato, justicia. Mira, ¿qué hará esta persona? ¿Qué hará la personita especial de Tauro? Me gusta. Toma una decisión y puedo decirte que es una decisión equilibrada, dulzura. Él tiene que tomar una decisión. Ella la toma y es equilibrada porque el dos de oro trae equilibrio. Yo la voy a aclarar como quiera. ¡Wow! Se comunica contigo. Toma la decisión de comunicarse contigo. Y créeme que esta comunicación va a ser equilibrada. Aquí no va a haber, por ejemplo, miedos, el estar a la defensiva. Esta persona se va a comunicar contigo con una energía muy equilibrada. ¿Te extraña, Tauro? ¿Te extraña? Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. El buscarte. Si está aliviando con alguien de Capricornio, Tauro, Virgo, mi amor, esta persona, mi vida, puede ser que tenga a Aries en su carta, no importa. Porque la verdad, ahorita yo sentí la vibración fuerte de Aries. Y aparte de eso, a Aries creo que le salió la justicia. No sé por qué pensé fuerte en Aries ahorita, aunque no te lo dije. Bueno, mi amor, si esa persona es Ario, tiene Aries, ve a ver a Aries. Pero, mi vida, si es alguien de tierra, como quiera, esta persona deja, ya rompe. No sé por qué me dijeron rompe el silencio. Rompe el silencio, se comunica contigo y va por ti. Yo diría que rompe el silencio y para el culo. Porque esta persona, mi amor, cero contacto y cero también el verte. Pero la verdad, no ha sido porque él o ella, ganas no ha tenido de verte, Tauro. Pero, si lo ha tenido, hay algo, mi amor, que tiene que ver con dinero y justicia. Que esta persona, en este momento, está como muy centrado ahí. Y la verdad, mira, que si esta persona era muy orgulloso, muy orgullosa. Eso como que se está quedando atrás. Y viene con mucha fuerza. Esto viene con mucha fuerza. Fuerte Leo para los que están lidiando con un Leo. Signos que tengo aquí fuertes. Leo, Libra, Tauro, Virgo, Capricornio. Tú, Tauro. Wow. Ustedes tienen que sanar. Wow. Ustedes son parejas del mismo palo. Aquí hay una conexión de alma muy hermosa. Épale, épale. Mira cómo viene este hombre. Este hombre viene embalado. Prepárate, te va a pedir una oportunidad, Tauro. Y mi vida, mira, viene con el 10 de oro. Yo no sé si este hombre te cambió por alguien más. O aquí esto es un triángulo amoroso. O este hombre fue víctima de que, no sé, le fueran infieles en un pasado. Esta mujer. Tú, mi amor, te ha vuelto un misterio. Tú te alejaste de este hombre, de esta mujer y te ha vuelto un misterio. Tú, mi amor, no le estás dando la más mínima señal tuya. Esta persona no sabe de ti. No. Ni por la red, por ninguna parte. Esta persona no sabe de ti. Te le volviste un misterio. No sé si fue que bloqueaste, lo sacaste de la red, tus redes sociales. Pero él o ella no sabe nada de ti. Y tú lo hiciste porque así yo lo quiero. No me interesa que tú sepas de mi vida. Cómo me está yendo, cómo estoy. No me interesa. ¿Qué tienen que sanar? Mi amor, el reconocer el uno al otro, que ustedes dos, a pesar de ser opuestos, son gemelos. Pareja del mismo palo. Esta persona y tú son muy, parece, me diría, Juana, ajá, ¿cómo así? Tienen como diferente manera de pensar, de ser, de ver la vida. Pero son gemelos. Son gemelos. Esta persona es tu llama gemela, Dauro. Conclusión de la tirada. Me encanta. Esta persona viene en bala. Esta persona viene brisia a ti. Yo lo que quiero ver, con qué intención. Porque el caballo de espada, yo le digo, mi amor, el rayo. Porque entra como un rayo y sale como un trueno. Y alcancé a ver ahí el as de basto. Vamos a ver con qué intención. Si esta persona viene y se va, guau. Todavía hay conflictos acá, Dauro. Pero es porque tiene que ver con su trabajo. Es posible que esta persona, mi amor, o te pida tiempo, o que le des, no sé, tiempo, porque él está resolviendo. Este hombre, esta mujer, está resolviendo cosas que tienen que ver con su trabajo, con su dinero. Y son cosas legales. Como poniendo cosas en, en, que cómo se dice, en su sitio. Arreglando cosas legales que tienen que ver con su trabajo. La verdad que él o ella está trabajando bastante. Él o ella se va a seguir comunicando contigo. Yo siento que esta persona te va a decir, tenme paciencia porque tengo bastante trabajo ahora. Y aunque quiera dedicarte el tiempo, todo el tiempo del mundo, yo, eh, no voy a poder porque tengo bastante trabajo ahora. Pero esta persona viene con fuerza y se comunica contigo de una manera equilibrada. Creo que esta persona quiere que tú sepa que tú todavía le interesa y mucho y no te quiere perder. Y por eso viene Briciá o Briciá a decirte, hey, Tauro, yo estoy aquí todavía para ti. Todavía yo quiero estar contigo. Todavía tú me importas. Vamos a ver qué más te quieren decir los ángeles, Tauro. Este mensaje es para ti, Tauro. Pide ayuda a los ángeles, te dice, mi amor. Escucha tu intuición. No, porque viene algo mejor. Pide ayuda a los ángeles. Escucha tu intuición. Te dicen que no a algo que te esté preguntando ahí. ¿Por qué? Porque viene algo mejor. Déjenme ponerte un mapa para acá porque quiero que veas bien. Porque viene algo mejor para ti. Mucho mejor. Con esta persona puede ser dulzura o tal vez con alguien que tú estés conociendo. Tal vez si te preguntaste, ¿debo darle chance a esta persona? Te dicen que no porque viene algo mejor. O si no debo darle chance a esta persona, te dicen que no, que no pienses así. Porque lo que viene entre ustedes dos es mejor. Aplícalo a lo que sea que preguntara. Y tú estás lista. ¿Estás lista para continuar con esta persona? ¿Estás lista para dejar a esta persona atrás si así lo desea? Si ya estás conociendo a alguien y no te interesa esto, Tauro. Vamos a ver el cristal que te entregan para esta semana, cielo. El mensaje a través de un cristal para mis amadísimos Taurinos. Dos. Sugilita es la primera. Ser dueño de tu propio poder divino. Sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal. Ya deja de pensar tanto en los demás. Es hora de que te ocupe de ti, Tauro. De que pienses un poco en ti. Y una quita. Oraciones que encuentran respuesta. Tú, espléndido trabajo, te ha abierto la puerta y las soluciones al apoyo divino. O sea, mi amor, sigues haciendo lo que estás haciendo. Sigue comunicándote con ellos. ¿Te acuerdas de la carta? Pide ayuda a tu ángel porque están ahí para ayudarte. No estás solo, no estás sola, Tauro. ¿Qué te diría esta persona si pudiera en este momento, Tauro? Lo que más deseo es abrazarte, besarte y no soltarte nunca. Y es verdad. Esta persona ha tenido muchas ganas de estar contigo en un pasado cercano. Pero algo que tiene que ver por trabajo es lo que le ha impedido a él o a ella hacer ese acercamiento, Tauro. Tauro, si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a gustar. Ve a ver el horóscopo del fin de semana, Tauro, mi amor, que puede traerte más luz sobre esta lectura. También, cielo, si quieres una tirada privada conmigo, Tauro, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram para darte la información de los precios y cómo realizo mis lecturas, Tauro. Así que, cielo, si quieres seguir recibiendo mis videos, pues suscríbete al canal y pícale a la campanita. Te quiero un chorro, Tauro. Bye, dulzura.